bienvenidos bienvenidos estamos en un sitio nuevo y que va a ser ha sido que ya les habíamos avisado silk and soya así no hago publicidad simplemente lo señalo y estoy con mi amigo Gabriel López el dueño y director general de Inverdif asesores correcto correcto lo he dicho bien raro en mí pero bien se ha pasado el verano bueno se ha pasado agosto quisimos venir pero no pudimos venir porque nos pusimos malos nosotros los tres porque cuando nos ponemos malos nos ponemos siempre malos los tres tengo anemia por cierto eso no te lo he dicho con esta pinta tengo alevia hay que cuidarse hay que cuidarse y y bueno yo creo que es buen momento empezamos en septiembre estamos en el día 10 de septiembre correcto quizá ocasionalmente hagamos algo en el vancook en algún momento pero este va a ser nuestro inicio en el silk y vamos a ir rotando y acomplándonos a distintos espacios porque esto tiene 1500 metros y es gigante es gigante he visto que había una clase de salsa si si muy divertida están ahí los martes hay salsa nos han estado comentando ya los acoplaremos y y acoplarse también a lo que está pasando en el mundo es muy necesario porque en muy poquito tiempo tenemos un nuevo presidente del gobierno de Inglaterra está un poquito loco o al menos se hace pasar por loco que le ha abandonado su hermano le ha abandonado el presidente del parlamento le han abandonado 20 más toris ha habido un cambio en el banco de españa se ha puesto a decir que que tenemos también un un problema y que va a entrar a jugar en el asunto con todas las bazas hay una guerra de hipotecas de ahora en adelante en todos los bancos españoles tenemos también un problema con el petróleo tenemos el tema del el disparate del oro que ha crecido que por cierto solves lo vendió porque dijo que el oro no era no era seguro y que no merecía la pena muchas gracias y tenemos un mundo un poco revuelto como siempre que es lo que tenemos por delante gaby bueno yo creo que es lo que más te preocupa a ti que es lo que más te inquieta a mí ahora mismo tomando un poquito de vino no no nada más lo que más me inquieta es que parece la tercera guerra mundial económica de vista de otra manera un concepto en el cual no se dominan territorios esto ya está muy manido pero es que es así y no sé ni siquiera si es la tercera a lo mejor es la quinta o la sexta de ahí hay una serie de televisión que les recomiendo que la vi en hbo me parece que es se llama years and years entonces coloca el futuro cercano precisamente habla del brexit de una presidenta de gobierno que entra en en inglaterra viniendo del populismo que es algo que se está generando y una bomba atómica que lanzan los estados unidos por la guerra comercial sobre una isla de china y no pasa nada es decir funden la isla pero no no hay reciprocidad por parte de los chinos pero si medidas económicas estamos en una en una guerra económica que está afectando tanto a divisas como a países como al comercio como yo creo que hoy estoy más de la cabeza no yo creo que tienes razón en preocuparte puesto que hace se cumplirá diez años de la gran crisis financiera que fue peor que la crisis del año 29 y se sufrió mucho porque se cerraron bancos con una solera centenaria no en eeuu y aquí en europa y la verdad es que estuvimos al borde de una catástrofe no pero lo que sí que es cierto es que en los últimos cien años hemos tenido dos guerras mundiales hemos tenido muchas crisis financieras y ahí seguimos creciendo seguimos mejorando nuestro nivel de vida y cada vez hay una población media que vive mejor no entonces con esa perspectiva es que hay que mirarlo todo no entonces si lo miramos un poquito a cinco años vista pues como lo vemos no pues seguramente que vamos a estar mejor de lo que pensamos el año que viene se espera que el crecimiento mundial sea mejor que el de este año y los dos siguientes igual todo el mundo ahora está hablando de una recesión económica que es normal no porque cada cuatro o cinco años pues la economía se estabiliza de alguna manera digamos que se toma un pequeño respiro no esos pequeños respiros pues son normales y pasan normalmente entonces lo que lo que hay que hacer tal vez es mirarlo con perspectiva y pensar que no vamos a estar tan mal no 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 dramatizar lo tanto pero sí que es cierto que los mercados financieros son muy sensibles es un buen barómetro para medir esta preocupación y el oro se ha revalorizado mucho ante esta ante esta posible recesión que es probable que no no sea tan mala como la que esperamos pero sí que el oro se ha revalorizado muchísimo ante esa incertidumbre porque vivimos en un entorno de tipos de interés muy bajos y es la primera vez que estamos durante tanto tiempo con tipos de interés negativo y no estamos habituados a ello y este mes de agosto que acaba de pasar ha sido el mes en que más se ha comprado deuda en europa a tipos negativos no entonces tú te dirás y por qué pues claro la gente está preocupada de cara del futuro y necesita invertir es de invertir en productos sin riesgo y entonces invierten en productos pues que al final de cuentas pues te cobres un poco contra la inflación pero sí que es cierto que al final las empresas que es lo importante y sus beneficios van a seguir creciendo es más este pasado mes se han revisado realizado a la alza los beneficios empresariales en eeuu para los próximos tres años y aquí en europa también se está realizando realizando la alza entonces si las empresas que son muy sensibles a esos beneficios la están revisando en la alza pues es porque esperan que el consumo no va a ser tan malo como como se espera y esa es la gran variable que tenemos que fijarnos ha habido una entrevista de felipe gonzález en el país que no sé si has leído no peculiar peculiar hablando que el sistema no funciona y sobre todo bueno ya me están dando la marca del tiempo pero voy a contar un poquito y luego saltamos al intermedio y así ya empezamos con esto y hablamos él hablaba de que europa está con un problema que no no tenemos tecnología quiero decir no la tecnología se está generando no hay más que ver el cambio generacional de empresas en estados unidos que ha ido a google amazon a apple y en y por cambio en europa siguen siendo las mismas empresas no ha habido ese cambio en el cual o han entrado a jugar nuevos sino siguen siendo en general las mismas este telefónica cambia de nombre eso es lo más que ha llegado y que el sistema está teniendo carencias que los países satélites ya no existen que incluso la casa media el cia está desapareciendo yo soy de esa opinión ojo que no es precisamente mi presidente favorito es me sorprendía su manera de ver la situación de la economía española y de la situación de futuro que tenemos por delante en el cual incluso hablaba de que el modelo económico del bienestar no servía hablamos de eso y de en qué se puede invertir a partir de la siguiente parte de te parece perfecto pues volvemos ahora mismo gracias por estar ahí ahí escúcheme los consejos por favor gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video si no quiere que le persiga que corra detrás de usted suscríbase a coaching o radio y televisión a radio tv gol a televisión gol y a épica española escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo todas las rutas de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holly de gol group son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad bueno pues que yo también veo y escucho coaching golf televisión en youtube la campanita me gusta disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de green city golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás green city golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949 870 170 dublin house guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a dublin house guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión les he dicho una cosa suscríbase a épica española pero suscríbase a y también a coaching o radio televisión televisión gol y por supuesto a radio tv gol están pensando en jugar un torneo de golf el mejor organizador de torneos green sire green sire golf les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta un nuevo concepto una manera distinta de un torneo de golf con los mejores premios además visiten la página web de green sire golf para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses buscan la bola de tiger para jugar como él buscan un material único de golf bryston golf se lo va a dar con la maravillosa bola de tiger única única es una maravilla y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda oye aquí estamos de vuelta impresionante lo que nos han puesto aquí yo la verdad es que es un lujo es un lujo y además es que el restaurante es una maravilla yo le he vincado el diente a esto y está bueno realmente bueno tenemos que enterarnos como se llaman los platos este es fácil tortilla de patatas exacto y la carne tiene buenísima pinta hemos dado los desolomillos extraordinarios y las patatas impresionantes oye el año que viene podremos pagar todo esto quiero decir tendremos dinero para pagar todo esto y poder salir a cenar y no tener problemas bueno yo creo que aquí lo que hay que mirar es la rentabilidad de las empresas y los beneficios que distribuyen y también los dividendos los dividendos es una variable muy importante que se nos olvida porque siempre pensamos en la regularización de la acción pero el baremo en que empieza siempre a ganar dinero es manteniendo una inversión durante siete años a partir de los siete años cualquier inversión es positiva siempre estadísticamente no pero se nos olvida que los dividendos también son una variable importante sobre todo en el mercado español que hay unas empresas que tienen una rentabilidad del 4, 5 y 6% pero en general Europa, el mercado europeo tiene una rentabilidad ahora mismo del 4% que ya de por sí es una muy buena inversión si no tenemos inflación Estados Unidos es apenas del 2% y Japón es justo por debajo del 2% y también tenemos que tener en cuenta que el bono a 10 años que es la única inversión sin riesgo pues está dando aquí en Europa una rentabilidad negativa y en Estados Unidos 1,5% pero siempre hay que invertir a largo plazo y la mejor inversión es siempre invertir en acciones porque siempre te va a dar una rentabilidad superior a la media pero de media si estás buscando invertir tus ahorros tenerlos bien diversificados diversificación significa que inviertes un poquito en cada tipo de activo inviertes un poco en renta fija un poco en renta variable un poco en Europa en Estados Unidos y en Japón y en diferentes tipos de inversión debes esperar un retorno medio de 5,5% en el largo plazo esa es la media que debes esperar de tus inversiones como mínimo estadísticamente cuando doblamos el capital a los 7 años a los 7 años bien bueno saberlo entonces la situación por cierto yo te quería preguntar que tú eres el especialista Japón ya ha vivido esto es decir estuvieron durante y continúan no sé con intereses negativos de su moneda sin ningún problema eso sí las hipotecas las heredaban los hijos y los nietos y cosas por el estilo eso nos puede pasar yo creo que Japón ahora mismo es una excelente inversión porque el último y actual primer ministro ha hecho una labor excelente ¿no? el Kinzo Abe ¿no? junto al Banco Central japonés y han introducido las famosas flechas tres flechas ¿no? de revalorizar y de crear inflación ¿no? de controlar los gastos los gastos del gobierno y sobre todo pues que las empresas crear valor para el accionista ¿no? que esa noción de que lo importante es generar beneficios entonces las empresas japonesas a pesar de la entrada un poquito de la mentalidad americana en su gestión siempre han sido gobernadas por los hombres no han dado no han dejado que la mujer entre en la gestión y ahora han ampliado esa gestión están dedicados a generar valor para la eleccionista y ahora mismo es una excelente inversión comprar jabón los japoneses ahora están han salido de ese bache deflacionista y a pesar de una población que está envejeciendo ¿no? están creando creando crecimiento empresarial de los beneficios y crecimiento económico y hasta inflación así que ahora mismo solo volviendo a Japón que sí que es verdad que ha vivido más o menos este ciclo deflacionista está saliendo de ello y después ya para mencionar lo de Felipe González que decías que era el fin a mí me ha sorprendido la entrevista del capitalismo sí que es verdad que cada periodo económico pues tiene sus características y ahora estamos en un entorno de tipos de interés bajos y sin inflación y los bancos centrales están lo que están tratando de hacer es de crear inflación pero no una inflación que se les vaya de las manos ¿no? pero eso les puede ir antes crear inflación hubiera todo el mundo diría pero que estáis locos sobre todo los alemanes que tienen pavor a la inflación pues les asusta muchísimo ¿no? pero estamos en un entorno deflacionista ¿no? la presión es a la baja y a pesar de todas estas medidas que han introducido en Estados Unidos y en Europa no hemos generado inflación a sorpresa de los alemanes entonces ya ese objetivo de inflación del 2% ya no es un objetivo de llegar a ese 2% es que sea una media del 2% el hecho es que podemos llegar al 4 ¿no? pero que al final esa media del 2% y llegaremos al 4 ¿tú crees? vamos a ver pero yo creo que que se está haciendo todo lo posible para que para reactivar la demanda ¿no? el consumo para llegar a ese 2% de inflación que yo creo que será muy positivo ¿la política influye en todo esto? es nefasta porque tenemos muy malos políticos y al final no entienden que lo importante es el bienestar y el bienestar se consigue con crecimiento no gastando ¿no? no gastando entonces ahí sí que hay que poner mucha atención pero gracias a Dios estamos sobre todo aquí en España en un entorno más bien regulado ¿no? que tenemos a los europeos que nos dicen oye estáis gastando mucho estáis gastando poco no estáis liberalizando la economía yo creo que eso nos ha venido muy bien aquí en España yo recordaba hoy precisamente me mandaban me pedían para otra historia un programa que hice en una época determinada que fue justo en el momento en que Rajoy salió del gobierno le hicieron la moción de censura y eso fue hace 18 meses 18 meses de provisionalidad de elecciones estamos de cara otra vez a las elecciones ¿cómo demonios podemos sobrevivir en este país con un gobierno como este? bueno yo creo que gracias a que estamos en Europa que también son economías muy diversificadas gracias a Europa en que nos obliga a respetar ciertos criterios económicos y que el presupuesto que se presentó y que se aprobó durante el gobierno de Rajoy se sigue renovando ¿no? renovando, renovando sí que es cierto pues que hay que invertir en tecnología y en ciertas áreas de la economía que hay que promover pero los ingredientes que han hecho del milagro que dicen español de crecimiento del 2,5% y el 3% muy por encima de la media europea pues sigue vigente ¿no? el turismo es fuente de riqueza y sobre todo esa política económica tan drástica que tuvimos hizo que bajase en los precios de nuestros productos somos ya más eficientes podemos exportar y ya la economía pues española es eficiente lo malo es que empecemos a gastar que los precios suban de una forma descontrolada que perdemos nuestra competitividad que es lo más importante que tenemos ahora vamos a seguir hablando de competitividad vamos a seguir hablando de inversión pero vamos a hacer una pequeña parada persiganme los consejos por favor y nosotros esto vamos a procurarlo comerlo porque está todo caliente o sea que hay que aprovechar el momento volvemos ahora mismo con los restos pero se los enseñamos chao hasta luego chao hasta luego chao 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero demás con unos palos maravillosos, lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte Nogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golpes, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golpes. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Gold Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta escucha y ve Coaching Gold Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. DublinGuada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. DublinGuada.es Están buscando una propiedad aquí, en La Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21. Y específicamente Centuri 21 Antilla. Con dos agencias. En Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri 21. Con números. Es barra agencias barra antilla. Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Gold. Y por supuesto. A... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. A ver, like. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Glen Muir. Y sin duda, Glen Muir. Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. No hemos enseñado ni restos, pero nos lo hemos comido. Estaba todo muy bueno. Incluso la tortilla nos ha sorprendido porque yo no la había tomado nunca con trufa y aceite de trufa. Sorprendente. Muy rico todo. Estábamos hablando de que seguimos en la época Rajoy porque los presupuestos se siguen y se siguen y se siguen prorrogando. Aún así seguimos en el milagro español otra vez porque después de haber estado a punto de ser rescatados conseguimos crecer más que en ningún punto de Europa. Eso es culpa tuya que aconsejas muy bien a tus inversores. Bueno, lo que sí que aconsejo y que lo tengo que reconocer es que no tengan más del 5% de su cartera en España. ¿Por qué? Porque España representa más o menos eso en los mercados mundiales. En realidad representa menos. Pues sí que hay siempre tendencia a invertir en lo que más sabemos y desconfiar en lo desconocido en el resto del mundo. Entonces te encuentras carteras invertidas casi al 100% en España y más de uno pues se ha llevado una desilusión. ¿Por qué? Porque el mercado español es que no se ha movido. Sí que has recibido cierta rentabilidad por los dividendos precisamente pero no por la inversión. Entonces por eso es que hay que diversificar un poquito e invertir como te decía un poquito en cada sitio donde hay rentabilidades. Por ejemplo, los mercados emergentes es donde ahora hay crecimiento. ¿Por qué? Porque la clase media está creciendo y sobre todo en Asia, en Singapur y todos estos países que se llaman los tigres asiáticos donde tienen crecimiento por encima de la media y los beneficios de las empresas también son excelentes. O sea que tenemos que contactar contigo para invertir y darle más dinero todavía a los países emergentes que están toforrados, los chinos, la zona de Malasia, Singapur, toda esa zona es donde ahí está el kit. Bueno, yo creo que es que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Yo cuando empecé en los mercados financieros hace 30 años España era un mercado emergente. Cuando estaba Solves la gente invertía en España porque tenía un crecimiento por encima de la media, pero también tenía un riesgo superior, una volatilidad por encima de la media. Entre más riesgo hay, más ganancia hay. Es lo mismo que pasa en los mercados emergentes. Lo que pasa es que son países que cada vez están gestionando mejor sus economías, mejor sus monedas y que lo hacen y que hay crecimiento. Siempre tendrás problemas, siempre tendrás riesgo. Por ejemplo, Argentina, ¿no? Que ha tenido un presidente hasta ahora muy amigo del mercado, muy amigo de las empresas, pero no ha conseguido vencer la inflación y sacar al país adelante. Pero a pesar de... pero como tienes una pequeña parte en Argentina y después otra pequeña parte en otros sitios, al final no se nota ese varapalo porque es de esperar, ¿no? Lo que es curioso, Solves, hablábamos al principio de él, ¿no? Que en la segunda etapa fue cuando cogió y vendió el oro. ¿Era un iluminado en ese momento o que realmente estaba convencido de lo que estaba diciendo o es que necesitaba liquidez de España? Bueno, yo creo que necesitaba liquidez, necesitaba encuadrar las cuentas y vendió el oro. Ahora ese oro pues valdría muchísimo más, igual que muchas otras cosas, ¿no? Tampoco hay que ponerlo en cuestión. Pero sí que ahora en que estamos en este periodo de tipos de interés bajos, de crecimientos bajos, pues sí que hay una propensidad a invertir en el oro porque es un valor seguro, no es un valor que se revalorice, ¿no? Sino que te dé intereses, ¿no? Es como comprar una piedra, ¿no? Pero esa piedra vale, ¿no? Y la gente compra en él pues porque es un recurso escaso y tenemos el Banco de la India, el Banco Central de la India, el Banco Central de China y otros que están comprando oro y es la razón por la cual se está revalorizando, ¿no? Pero yo creo que si tenemos seriedad en la gestión económica y monetaria como es el caso aquí en Europa ahora con el Banco Central europeo, igual que en Estados Unidos y que no dejamos que los políticos traten de tener una influencia como está tratando de hacer Trump en Estados Unidos y que buscan el bien general de la mayoría, pues yo creo que no debemos de confiar en el futuro, ¿no? Y es de que el billete de todo el mundo no tiene la contrapestación oro realmente el dinero es papel al cual le damos valor, esa es la idea, ¿no? Exactamente, igual que una acción, ¿no? Una acción al final es un valor nominal de unos beneficios futuros atraídos a tiempo presente pero tú le estás dando un valor superior porque esperas de que esa empresa cumpla con sus objetivos Las monedas reflejan una economía si la economía está bien gestionada, esa moneda se revaloriza que es el caso de Estados Unidos, que es una moneda de refugio como puede ser el yen japonés o el franco suizo, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Influía? ¿Es el cambio influido? Lo desconozco, esto nunca lo habíamos hablado a título personal ¿Ha influido ese cambio de la contrapestación oro para que la economía mundial esté más alterada, que los mercados estén constantemente con oscilaciones o no tiene nada que ver? Bueno, digamos que limitaba un poquito el crecimiento la convertibilidad de la moneda al oro porque el oro estaba limitado una vez que se desenganchó permitió una expansión monetaria que al final creó unas inflaciones que fueron, en algunos casos, fuera de control en los años 70 ahora hemos vuelto a una política monetaria más ortodoxa tal vez demasiado y eso se ve, ¿no? Que hay mucha preocupación por generar demasiada inflación incontrolable y entonces para un poquito el crecimiento económico que es de lo que se está quejando el señor Trump pero es mejor ser conservadores y controlar esa masa monetaria que no se deprecie que todo lo contrario, ¿no? y eso fue causa por la cual que se generó una vez que ya no estábamos ligados al valor del oro hay ciertos economistas que quieren que volvamos al oro y hay ahora, creo que hace dos semanas el gobernador del Banco de Inglaterra, el señor Carney que también está planteando que al final las criptomonedas no son tan mala idea no son tan mala idea por el valor en sí de la criptomoneda sino por la tecnología, ¿no? Pero bueno, que todo se está estudiando, ¿no? Yo no soy muy fanático del Bitcoin Había una transferencia de 1.100 millones de dólares esta semana pasada en Bitcoins una sola transferencia de 1.100 millones no saben ni quién ha sido está todo el mundo revolucionado con ese tema tú que no te gusta ese tema, seguramente no lo has visto yo que soy muy tecnológico no exactamente en Bitcoin sino en seguir todas esas noticias una transferencia de 1.100 millones de dólares además en 4 Bitcoins porque luego al final eso es 4 Bitcoins ya empiezan a producirse esos temas Facebook ha anticipado que tiene intención de sacar una criptomoneda está nuestro futuro hacia ahí quiero decir, tú hablabas de nada más y nada menos que el banco de Internet lo están estudiando pero de una forma seria lo de las criptomonedas yo creo que es poco serio ¿por qué? porque permite el blanqueo de capitales permite que cualquier persona que tenga capacidad de cómputo y unos ordenadores potentes generar la moneda virtual y al final no hay nada detrás de ellos porque ¿qué hay detrás de la criptomoneda? absolutamente nada en cambio detrás de una moneda del euro o del dólar sabemos lo que hay detrás hay una economía europea hay una economía estadounidense hay una economía japonesa bueno, miento sí que hay algo la tecnología la tecnología del encriptamiento pero esa tecnología ya es obsoleta entonces bueno yo creo que sí que es cierto que hace dos años hubo un gran auge que el Bitcoin por ejemplo igual que hay otras llegó a 18.000 creo que ahora está ahora en 6.000, 7.000 y sí que hay mucha especulación y actividad hay sus partes buenas hay sus partes malas pero hay que relativizarlo y dejarlo como es bueno, vamos a seguir hablando en la última parte todavía no nos has dado valores de referencia a dónde invertir yo creo que ya va siendo hora bueno, pues en la próxima tanda lo vemos vamos a ello volvemos ahora mismo y nos comemos el helado que se calienta aquí ahora es al revés gracias está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas.es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas y sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol.com de Coaching Gold Radio y Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web suscríbete, suscríbete suscríbete y dale a la campanita recuerda Coaching Gold Radio y Televisión Televisión Gold Radio TV Golf y no olvidéis Típica Española Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista bueno, unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad soygolfista Colombia Escuchas y ves y que no te olvides que no te olvides de la práctica española Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop, zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel Sin duda, CM Golf Carlos Marín, su propietario, es un crack Una bellísima persona y además yo creo que organizan unos torneos de golf únicos Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es Ya con sus 120 torneos al año Les va a encantar Quieren jugar en Burgos A 5 minutos de la Catedral de Burgos En el centro de Burgos En uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León Pues Golf Río Cerezo Río Cerezo Río Cerezo Río Cerezo Río Cerezo Sí, tampoco lo teníamos previsto La parte en la que las recetas mágicas de inversión las va a dar Gaby Cuenta La única receta mágica es el Martínez de la Cuesta Que ya veo que tú Sí, ha sido más rápido Ha sido más rápido Y está delicioso y muchas gracias por la invitación Nos está muy bien aquí en el CIDI, es una maravilla Es un sitio encantador, estupendo y acogedor Entonces yo creo que en términos de ideas y recomendaciones de inversión Pues lo suyo es dirigirse a un asesor financiero Que analice tu riesgo, que analice tu edad Que analice tus ahorros Y que sepa cómo y dónde diversificar de acuerdo a tu ciclo de vida Dónde te encuentras, ¿no? Porque no es lo mismo si estás al final Que no puedes tomar tanto riesgo Porque necesitas un periodo de maduración Que cuando eres joven, ¿no? Al final hablas de 100, 120, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos cometido el error De planificar las inversiones Y el propio Blanco de España lo ha hecho En que se pensaba que la gente iba a vivir hasta los 75 Hasta los 80 Y ahora estamos viviendo hasta los 90 Entonces no hay previsión para esos 10 años extra Adicionales de vida Leía hace tres semanas Que las previsiones en menos de cinco años Van a subir a 200 años Bueno En las mujeres, los hombres un poquito menos Siempre un poquito menos Exacto, en las mujeres siempre viven más Entonces, claro, es muy difícil Planificar el futuro Porque tú planificas Porque vas a empezar unos gastos Cuando te jubilas, ¿no? Pero si al final te jubilas Y vives muchos años más Pues es imprevisible Pero bueno De media De media Pues si ponemos a la hora de 90 años Pues es un poquito el objetivo Entonces, pues hay que invertir en empresas sólidas En empresas que gestionen muy bien su capital Su deuda Y eso es un poquito las ideas Donde yo invierto para mis clientes Buenos fondos Con muy buenos gestores Que inviertan en empresas Pues que tienen una cuota de mercado Significativa Que saben preservarla Que saben preservar su marca La marca de su producto Y que la gente compra este producto Por su marca Por su calidad Y eso genera beneficios En el medio largo plazo Y entonces, bueno Hay muchos fondos Que se dedican a invertir en estas empresas No hay muchas Y hay buenos fondos Que lo hacen Por ejemplo Hay uno que es de Morgan Stanley Que es una gestora Con mucha solera americana Que se llama el Brans Brans Que es de De logotipos Con prestigio Y con marca No Brans Que es completamente distinto Exacto No Brans Yo creo que es Una buena idea Para esta semana Ese es el fondo Donde hay que invertir Es un fondo Que te está dando Unos retornos Entre el 12 y el 15% De medio anual En el largo plazo Que solo invierte En 30 empresas Que no invierte En cualquier empresa Por ejemplo No invierte en Apple Si no invierte En empresas que claramente Tienen una gestión muy buena De su marca De su fondo de comercio De su producto De sus márgenes Y sobre todo De su deuda Que tiene muy poca deuda Que hay mucha incertidumbre Sobre la deuda Y que tienen crecimientos En esos beneficios En el largo plazo Marca, logotipo Ese es el fondo Y es un fondo caro Porque esas empresas Pues valen dinero Porque son buenas Pero al final Te dan buenas alegrías Yo el otro día Había un amigo Bueno, teniendo estos amigos No sé para qué necesito enemigos Que me decía Tú que eres viejo Empezó así Este tiene 40 Tú y yo Hemos hablado ahora Bueno, somos prácticamente De la misma edad Aunque tú me sacas unos meses Que influyen mucho Y eso Pero bueno Esta es otra historia Y nosotros tenemos derecho a invertir Y alguien de 70 Tiene derecho a invertir Porque si va a estar Hasta los 90 años Pues tiene que seguir jugando Con el sistema financiero A su favor Porque no va a estar Pendiente de lo que hizo En su momento Y que con eso Hasta que llegue Yo creo que hay que seguir jugando En riesgo Esa puede ser una inversión buena Para alguien De nuestra edad De 20 años más O de 30 años más Son inversiones muy seguras Que su periodo de maduración Es menor Por la calidad De las empresas Pero inversiones Sin riesgo No hay No, no Puede pasar cualquier cosa Podemos poner una corrección Como la que tuvimos En el mes de diciembre Que todo bajó Un 20% Pero ya hemos recuperado Eso Hemos llegado A máximos históricos Hemos vuelto a bajar En agosto Y ahora estamos Apenas a 3% De máximos históricos Entonces el mercado Tiene una forma de actuar Muy irracional Muy irracional Y eso pues genera angustia De que un día pierdes De que otro día ganas mucho Pero lo que sí que es Extremadamente difícil Es invertir Y tratar de hacer Lo mejor que el mercado Eso es estadísticamente imposible Porque es imprevisible Y sueles equivocarte Y al final perder dinero Entonces lo que hay que hacer Es invertir bien Y dejarlo ahí tranquilito Olvidarte Ponerte en manos De un asesor financiero Que sepa Dónde estás invertido Y que sepa Lo que está pasando Y si hay que cambiar Ciertas cosas Optimizarlas Pues para eso está él Bueno seguiremos hablando En más programas Porque yo creo que tú y yo Vamos a seguir aquí Peremnes Y cuando quieras Tenemos una audiencia Muy agradecida Les agradecemos también Muchísimo nosotros Que estén ahí Cada vez somos más Ah que bien Cada vez somos más Este es nuestro tercer programa A ver a donde llegamos Yo creo que por nuestra edad Y tal Yo creo que nos retiramos En el programa 1300 O por ahí ¿Vale? ¿Te parece? Perfecto Pues amigo Que sobre todo Gracias Señoras, señores Hablen con Gaby Si quieren Tener una buena inversión Vigilen sus inversiones Y déjense aconsejar por él Y sobre todo Vengan cada vez más con nosotros Hablen con sus amigos Con su familia Y escúchenos Porque aparte de ser Guapos, altos, fuertes Y divertidos Les vamos a dar buenos consejos Bueno, yo no Él Pero te hago lo que puedo Ya ven Parece que sé Gracias por estar ahí Hasta la siguiente Gracias Hasta luego Adiós Si no quiere que la persiga Si no quiere que esté detrás de usted Suscríbase A Coaching con Radio y Televisión No puedo seguirte Muchas tardes Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente, ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riacerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas, vinos, gin tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Tornitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas Que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo En distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf De España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema O necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Gold Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión